Las plantillas que ya son nomás un pavo real, y miren perfectamente desde la casa. ¿Listo? Por eso, esto es un gran formato de cortis, ¿ok? ¿Listo? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ahora nos pegamos una trotadita sobre cifra y paquita. ¿Listo? Un poquito más. Miramos ahí. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, salga. Uno, dos, tres. Están pintando. Están pintando por ahí. Uno, dos. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!